¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Perla Reluciente y bueno, estamos enfrentándonos al alto mando. Nos falta Abadelos, que es el que vamos a enfrentar hoy, así que pues bueno, vamos allá. Vale, vamos lo primero a comprobar que mis Pokémon estén curados, que supongo que sí. Delos es tipo psíquico, voy a dejarme a torterra al primero por aquello de poner las trampas rocas, por lo que siempre, ¿vale? Por romper robusteces, bandas focus, etc. Que siempre... nunca está de más, ¿vale? Así que pues bueno, vamos a ver qué nos depara Delos. Un momento, que esta novela está en su punto más interesante. Verás, el protagonista armado con una espada sagrada se dirige al enfrentamiento final y... Bueno, ya que has venido hasta aquí, supongo que el libro puede esperar. Se está leyendo los mangas de Zelda este. Quiero ver si estás a la altura de semejante personaje. Pues hombre, yo no llevo una espada legendaria, pero te puedo partir la cara con mis Pokémon si quieres. Madre mía, este tiene unas pintas de... A ver, feo. Mr. Mime, este me va a cascar pantallas como está mandado. Lo bueno es que me va a dejar ponerle las trampas rocas y probablemente las drenadoras y todo. Lo malo es que me va a cascar las pantallas. Bueno, pues mira, reflejo. Lo único que pasa con esto es que el combate durará más. No pasa nada. Le ponemos trampas rocas por lo que pueda tener, que no tengo ni idea de qué puede llegar a tener. Voy a meterle a las drenadoricas. Oh, mira, no quiere poner la pantalla a luz. Quiere pegarme. Bueno, le voy a meter a las drenadoras. ¿Qué? Nunca sobran. Esto es psíquico, hada. Bueno, entonces Webill no va bien aquí. Vale, bueno, voy bastante bien. Voy a meterle... Voy a meterle un lluevehojas. Así... A ver si no pone la pantalla. No, no pone la pantalla. Pues voy a meterle un lluevehojas. Porque tiene la... Tiene la pantalla... O sea, tiene la... Sí, el reflejo. Que se sube a la defensa. Pues bien. Como anda haciendo psíquico... Voy a cambiar a Webill. Porque yo creo que esa vida Webill lo mata. El psíquico no le afecta. Y a ver. Ahora me tirará cualquier cosa porque son super randoms. Bueno, pues ahora le hace restaurar todo. Me cago en la leche. Merche. Merche. No calcula que estuviera en rango de tirarle... Claro, es que no tengo demolición. Vaya gaita. Bueno, tengo garra metal que le es eficaz. Pero paso. Me va a hacer un ataque de tipo hada. Probablemente. Voy a sacar a Lucario. Vaya bailoteo que me estoy marcando. Por un Mr. Mind. Brillo mágico, vale. Esto a mí me es dividido... Bueno, no. Claro, me es normal. Que soy de tipo lucha. Estoy tontísima. O sea, hoy estoy o no estoy. Diré en mi defensa que estoy un poco malita. Pero bueno. Lucario le puede tirar un poco Resplandor por especial. Que no tiene la pantalla especial puesta. Joder, como aguanta el cabrón este, tío. Mira, ahora se pone la pantalla dentro. No gusta, eh. Le va a dar otro restaurador a todo y me va a fastidiar. Coño, si me está costando... Tirar a este. Ah, lo quita. Lo quita. Bronzón. Bueno, Bronzón apenas recibe daño de Tramparrocas. Como me imagino que me quiere hacer Terremoto o alguna mierda... Mira, voy a sacar a Torterra. Que aguanta como un machote por físico. Que esté Pokémon Solace físico. Y le voy a tirar a las Drenadoras mínimo. Venga, Terremoto. Me es poco eficaz. Así que no hay problema. Eso es. Es que, aparte de eso, aparte le tanqueo el reflejo. Realmente no puedo hacerle nada. Pero bueno, le quería tirar a las Drenadoras, ¿vale? Porque yo me quiero suponer que este... Que este Pokémon tenga... Que daño, pute. Vale. Yo también voy a andar usando Restaura Todo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Yo también voy a andar usando objetos porque me está jodiendo este tío, la verdad. Tío, tanta diferencia de velocidad hay para que me quite tantísimo daño de girobol. A ver, rápidas. Vamos a ver. Es que me dan miedo, ¿eh? De verdad. O bueno, ahora con las Drenadoras me dan un poco menos. Vamos a ir a lo bruto porque... Y espero que tenga la evitación. Porque, vamos, yo he dado por supuesto... Sí tiene la evitación. He dado por supuesto que tenía la evitación y sí tiene la evitación. Vale. Bronson fuera. Recibo bastante daño, pero oye, mira. Me cunde, ¿eh? Me cunde a recibir el daño, ¿sabes? Espeón. Es tu momento de brillar, Wevil. A ver. Bonito espeón. Recibe daño por trampas rocas. Venga, un tajito umbrío ahí. Muy bien, Wevil. Es tu momento... Era tu momento de brillar, sí señor. En serio, la pantalla a luz, perfecto. No cambio. Mr. Mime, no sé si muere por las rocas. Creo que muere por las rocas. Es que vaya cambio más absurdo has hecho de los que quieres que te diga. ¿Veis cómo acunde poner las trampas rocas? A la Kazam, me quedo. Igual es más rápido que yo a la Kazam, ¿eh? Porque el suyo está veado y tal. Este tiene la gaita esta que no le hacen daño al nada. Vale, es más rápido que yo. Uh, bueno, da igual. Porque le... Igual tiene la banda Focus. No tenía. Perfecto. Oye, si tú te quieres chetar delante de un Pokémon que te puede matar de un golpe, tú sabrás, chaval. Yo no voy a decirte que no lo hagas. ¿Qué más? Galeid. Galeid, Galeid, Galeid. Vamos con el MVP del equipo. Que no me fío. Ese no es para ti, Wevil. Necesito una jugada que le dé la vuelta a esta partida. No, necesitas un milagro, Celos. A ver. Vamos a hablar con propiedad. Te recibes poquito daño, pero bueno. Venga, van a ficariño. Vamos a tirarle un brío mágico. Uh, es más rápido que yo, pero bueno. Creo que no me mataba de uno, ¿eh? También al hacer el tonto... Uf, cómo aguanta, Dios mío. Tiene la Citrus. Venga, yo creo que no me mata de una bocajarro. Y le... No, no me mata, que va. Ni aunque me hubiese pegado lo anterior me mataba. Le bajan las defensas, lo cual me viene bien. Ahora es el momento de la jugada maestra. Esto va por... O sea, ya decía yo que le iba a dar un restaurador a todo. Vamos, hombre. Te conozco como si te hubiera parido. Feo. Un brío mágico. Ah, casi. Ya no le quedan más. No sé si me mata. No, no me mata. Me he quedado a uno. Por... Bueno. Alalalalalala. El... El poder del amor. Sorry. A ver, realmente estas mecánicas me tocan un poco los huevos. ¿Vale? Porque hacen el juego muy fácil. Pero bueno, oye, mira. No me voy a quejar. Menos quebraderos de cabeza y 6-0 que el plancho. Si no hubiese sido 5-0. Ya ve. No me he podido librar del mate. En fin. No me cabe duda de que eres excepcional. Has mantenido el control en todo momento, sin vacilar ni un solo segundo. Adelante. Se abre el telón y comienza el último acto. Veremos quién se alza con la victoria. Pues yo espero. En fin. Vamos a curar a los Pokémon, como siempre. La máxima para mano. Y bueno, pues ya nos toca a Cintia. Capítulo final del juego. Luego habrá un extra cuando termine Pokémon Arceus. Con el evento de Arceus de este juego. Pero es que hasta que no tenga el de Arceus de allí, no puedo activar el de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno. Nada más por hoy, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. No.